¡Hola! ¿Qué tal amigos de Raid4Duel? Hoy es otro lunes y les traemos un nuevo Mods Jugante. Para comenzar quiero mandarles saludos a nuestro amigo Alejandro Loaiza, del Team Carloncho, que también ahora soy de ese team, que ganó el regional de Lima con su deck Pendulum Asian, que ya en unas horas también de hoy voy a estar subiendo su profile. Para comenzar hoy les quiero decir que nuestro gran auspiciador también, la tienda Shao Duel, que está apareciendo acá abajo, va a dar un incentivo a todos nuestros amigos que estén en Lima, Perú, para que se acerquen a la tienda de Arenales. Pues todos los que estén viendo hoy el Mods Wanted y se acerquen a lo que es la tienda Arenales pueden reclamar un 10% de descuento en lo que es adquisición de cartas de Yu-Gi-Oh! y accesorios. Ahí van a tener un límite de 50 personas, las primeras 50 que lleguen y que digan que vienen por el Mods Wanted y acá de Raid4Duel van a poder adquirir ese 10% de descuento en todas sus líneas de accesorios de Yu-Gi-Oh! Espero que lo disfruten, les voy a dejar acá la dirección y durante el vídeo voy a poner la dirección en la parte de acá arriba para que sepan que tienen, recordándoles, que tienen un 10% de descuento en la tienda de Shao Duel, en lo que es el Centro Comercial de Arenales, en el sótano. No se olviden, vayan y digan, vengo por el Mods Wanted y te van a dar 10% de descuento en la adquisición de lo que viene a ser cartas y accesorios para Yu-Gi-Oh! Comenzando como todos los lunes también los Mods Wanted, tenemos los saludos correspondientes. Esta vez vamos a comenzar con un saludo a un amigo que le tengo bastante aprecio, que fuera de todo que lo molesto de Rebeca. Sí, Rebeca es revendedora acá en Perú. Muchos me han preguntado por qué digo Rebeca, saludos para los Rebeca. Son los revendedores los que compran sus cartas y las revenden a mayor precio o es una forma de molestarnos así a los jugadores cuando está buscando una carta y la buscas como loco pero es para revenderla. Y le quiero mandar un saludo muy grato a mi amigo Gianfranco Codos que se va a Japón este día miércoles. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Espero que te vaya bien en todo. Tal vez te quedes ahí un buen tiempo, como dijiste, fácil hacer tres o medio año. Tres, tres, tres años o un medio año, como dijiste, o tres meses. Y espero que te vaya muy bien Gianfranco. Gracias por también acompañarme y por dejarme barato cartas, me lo haría decir que me dejaba barato cartas. Y los saludos correspondientes también a la gente que ha metido su saludito ahí en los videos de los Most Wanted, que siempre que me pidan saludos con los Most Wanted van a salir. Que uno es, para mi amigo, que me sorprende que también ve mis videos, es a Germán Ramírez. El Api, como yo le digo, el Api. Un jugador de antaño con él. Comencé a jugar hace como casi diez años, en el 2004, 2005. Con él éramos una dupla tremenda y nos molestábamos todo el rato. Y Renegones también. Un gran saludo. Fue grato también ver que ves el Most Wanted. Y también para las personas que siempre me ven y siempre me dan saludos. Para Kevin, que se me olvidó el lunes pasado. Para Kevin, un fuerte saludo. Gracias también por el cambio de misiste, Draco Slayer, por el idioma español-inglés. Muchas gracias, Kevin. Y los saludos también ahorita van para lo que viene a ser nuestro amigo Klaus, que también nos pidió saludos. Y que atormenta Kenji todos los días. Saludos también para José Pablo Blasquez Vázquez. Un amigo que nos manda saludos. Un amigo que nos sigue desde que nos empezamos. Muchas gracias. Esperamos llegar a más tiempo y mantenernos más tiempo. También para lo que viene a ser Eduardo Tridimensional, que siempre me molesta. Viene Dimensional. Y para todas las personas ustedes que están viendo el Most Wanted. Les doy muchos saludos y muchas gracias por vernos. Comenzamos pues con la primera carta de esta semana, de los más buscados. Tenemos una carta y vamos a hablar creo que más que otra cosa sobre el Tech Magician. La verdad el Tech Magician esta semana topeó en los regionales. Algunos han hecho combinaciones Magician con Pepe. Magician con Seraf. Y pues sí, sus cartas tenían que subir. Y es la verdad. Comencemos con la primera. La primera que tenemos en su vida es una carta fusión. Y muy bonita y muy buena. Me gustan bastante los efectos que hace. Estamos hablando de Lodice, el Vortex. Es el Lodice Vortex Dragon. Una carta muy buena. Su efecto es que cuando baja, es convocada, te hace un compulsorio, un monstruo. ¿No? Y también que puede negar un efecto de magia, trampa o monstruo en cualquier turno. Pero devolviendo lo que viene a ser un péndulo del Estradec que ya face up o que ya no habíamos jugado, se ha destruido. O lo habíamos hecho como contra que le diga algo. Lo manda directamente lo que es del Estradec al deck. Y con eso negamos una vez por turno. Muy fácil de bajar. No hay necesidad de llevar el Lodice Fusion. Podemos bajarlo con el Exit de los Lodice. Y vamos a decir sus precios, cómo han cambiado. En lo que es su versión Secret, Secreta Secret, está el precio menor a $19.99. $20 dólares. En su precio promedio, que siempre les digo que es mayormente el promedio es el que se vende en lo que viene a ser en el pueblo. No tanto en la tienda. Se vende entre los patas o si no en la calle. Su precio promedio es de $23.79. O sea, ha subido considerablemente. Tiene un cambio de 96.29%. Y su mayor costo que ha estado, o sea, un día que ha tenido una subida tremenda, ha sido de $47.53. En este cambio es regular. El Secret siempre es valorado. Las personas lograron el Secret. Y tenemos el Ultimate. La versión Ultimate de lo que es su menor costo, $24.98. Su mayor costo, $43.24. No hay mucha diferencia. El Secret es un poco más. Pero en lo que es el precio promedio, es el que se vende en calle, entre patas, alguno que lo compra, sí ha subido considerablemente $29.42. Esta carta es bastante útil en ese día. Algunos no lo llevan porque dicen que tienes que llevarlo a Diffusion, pero no hay la necesidad. Puedes bajarlo con el Exit de lo que viene a ser cuando lo destruyen o tú mismo destruirle con el Sky Iris. Puedes destruirlo el Exit y traer el Vortex directamente al campo. Y es muy fácil. Y revivirlo también es muy fácil. Con el mismo Exit, ni haces el ataque de un monstruo y lo renaces desde el cementerio. Levantas un monstruo. Es bastante confiable. Muy interesante. Nuestra segunda carta también viene a ser del Deck de los Magicians. Es una carta que a mí me la arregló mi amigo Kitar y le he escogido bastante precio. Y ya aprendí a jugarla. Ya aprendí a bajarla, como diría. Ya aprendí en qué momentos tenía que jugarla. Estoy hablando de Norito de Moda Leader. Norito es una carta que tal vez no es decisiva para el duelo. Pero hay momentos en que lo puedes bajar y es circunstancial. Porque te puede hacer salvarte del duelo o tal vez concluirla. Pero no es una carta que la vas a estar bajando cada vez que tú quieras. Norito lo que hace es negar una mágica trampa por turno, detachando una. Baja sobre dos Spellcastle de level 6. Ahora tenemos el Ofadraon, que es el Bodraon en español, que tiene el level 6. No, sino el Kirin que están llevando los Magicians. Con eso lo podemos hacer el Exit y convocar este Exit fuerte. Además, que tiene un gran efecto. Solamente tiene una versión. Lo que me dice Yu-Yu-Prize. Había escuchado que había Paralelo Secret o Super. Pero hay solo Secret. Y la Secret está a su menor costo, a 12 dólares. Su mayor, a 27.08. Y su precio promedio, 19.59. Ha sufrido un cambio muy circunstancial y bastante alto. Sí hay un cambio para que notaren esta carta. Y como les dije, es bastante útil, pero no es decisiva. Y no es la carta que vamos a bajar todo el momento en lo que es el Magician. Pero ha subido su precio. La siguiente carta es una carta que también va... O decir, nuestra tercera carta es una carta que también va en Magician. Pero esta vez no va en el Main Deck. Sino va en el Side Deck. Estamos hablando del Mechanical Hunt. Una carta que pasó desapercibida siempre. Porque es antigua. Es de Cibernetic Revolution. De cuando sale el Cid and Dragon. Pasó muy desapercibida. Muchos me han dicho que vendo humo con esa carta. Y que es mi carta vende humo. Gracias Santino. Gracias Coqui también. Les mando saludos directamente. Ellos decían que era la carta vende humo. Nupsito, nuestro querido amigo Diego Castillo. Que quedó segundo en el regional de acá de Lima. Agarró y me dijo, en el video que van a ver. Dijo, sí, no es humo. Sí la pude. El Mechanical Hunt es una carta que baja por dos tributos. Del EV7. Su efecto es que cuando tú no tienes cartas en la mano. Tu oponente no puede activar mágicas. Dirás, ¿cómo lo bajo? En el Manishan lo llevas de Zayde contra el Mirror Manch. Contra el Pepe. Sacas tal vez un Apex. Sacas otra carta. Puede ser el Terraforming. Buscas el Iris. Y esto te ayuda bastante. Si tú bajas esto y sabes controlar tu mano. Puedes ganar el duelo con él. En lo que es su versión común de Cibernetic Revolution. Estaba en su menor costo. Un dólar punto ochenta y nueve. Su mayor costo es seis dólares. Y su precio promedio es de cuatro dólares. O sea, subió considerablemente un ochenta y siete punto cincuenta y seis. Pensando que durante la semana estuvo casi a siete, ocho dólares. De verdad, está común de lo que viene a ser Cibernetic Revolution. Su versión sí, la más cara de Dark Revelation Vol. 4. Que les puedo decir, es la misma cochinada. Les voy a decir así porque es común también. Pero esta vale un montón. No entiendo por qué. Dark Revelation es un poco más caro la expresión. Está a nueve dólares en su menor costo. Su mayor a cuarenta y siete dólares. Sí, durante la semana está a cuarenta y siete dólares cuando no lo crean. Y su precio promedio es de dieciocho punto cuarenta y seis. En sí es sorprendente como una comuna subido. Creo que va a bajar porque estaba antes seis a ocho dólares. Voy a ir bajando durante la semana. Pero es buena de Sider. Te puede ayudar y te puede cerrar el duelo en el Sider. Otra carta también no es esta vez del Magishan. Es de lo que viene a ser el Pepe. Y que ahora se está jugando mucho. Es un Xaver. Una carta antiquísima. Bastante, que muchos no la conocían. Y en ese tiempo estaba retirado del Yu y no la conocía. Y puedo decir que no sabía la existencia de esta carta. Y me van a decir para qué sirven. Y muchos me van a decir humo. Que no es muy útil. Estamos hablando de Xaver Palomuro. Palomuro, sí. Xaver Palomuro. Esta carta a su efecto es que cuando un Xaver es destruido por batalla. Y manda al cementerio, tu puedes pagar 500. Y esta carta revive el cementerio. Pero para qué es útil, dirán. Es una estrella, es un túnel. Pero tiene algo que lo hace bueno. Es reptil. El Deathspheraline lo busca. Tú bajas el Deathspheraline, como buscabas en Market Camp. Chamilio, puedes buscar a él también. ¿Qué te puede ayudar a bajar? Puedes bajar en Naturia Biscode. Puedes hacer péndulos al mago del Pulse. Creo que es Earth. Puedes jugar el Tri-Clam, el payaso que es Earth. Y bajarlo. O hacer combinaciones con los magos y bajarlo. Y bajar algún Nexit. O ir a algún sincro bueno que te pueda ayudar. En su versión cómic, The Genie of Darknex. El menor precio es 72 centavos. El mayor es 3 dólares. Y su precio promedio es de 2 dólares 11. Con una diferencia de 77.31% de haber cambiado. Esta carta van a ver cuánto ha cambiado en su otra versión. Que tiene Parallel. Normal Parallel. Pero esta carta es muy difícil de conseguir. No se consigue sino más. Es una expansión muy antigua y no lo sueltan. En su versión Duel Terminal. Que es la más sorprendente. Su cambio es bastante adicional. En su menor costo. Es de 9 dólares 8.89. Su mayor costo es de 12 dólares con 90. Y en su precio promedio. Estamos hablando que su mayor costo es 12 dólares. Pero su precio promedio es mayor. Según la aplicación Juvio Price. Está en 20 dólares con 67. Eso quiere decir que ese precio promedio. Se va a volver a su precio más alto. Entre unas horas. Tiene una diferencia. Durante el historial de la carta. De 2.811.27%. O sea el cambio circunstancial que ha dado esta carta es bastante. Y lo que se está jugando. Es a mi hermano. Enorme. Eso quiere decir que están jugando mucho esta carta. Y nuestra última carta es un sincron. Que me gusta bastante. Y que es el Clear Wind Dragon. También está jugándose en lo que viene a ser el Maishan Péndulo. Esta carta te ayuda bastante para combos. Tú puedes bajar el Clear Wind Dragon. El Exit. Tus Maishans. Los monstruos como los Maishans son de level 5. Los efectos de nuestros monstruos van a tener que tarjetearlos. Así que el Clear Wind Dragon se va a disparar su efecto. Y si lo tarjetean a él también se dispara su otro efecto. O sea es una buena defensa. El único que no protege es el Exit. El de los Odd Eyes. Y ese Exit te conviene que lo destruyan. Destruyendo le puedes convocar al Vortex. O a los Odd Eyes Rebellion Dragon. Es algo muy bueno para ese deck. Muy protector. Y ha tenido una subida en sus tres versiones. No. En dos versiones ha tenido. Que es bastante considerable. En su versión Secret del Clear Wind Dragon. En su precio promedio se mantiene 18. Más alto 59 dólares. Y su precio promedio 20 dólares. Me confundí ahí. Su menor precio es 18. Y su precio promedio es de 20 dólares. Esta ha tenido una caída de 18%. O sea no ha subido su precio. Pero en sus demás versiones como son. La Ultimate. Se mantiene 18 dólares como menor precio. Precio mayor 41. Y precio promedio si. 29 dólares con 22. O sea está casi los 30 dólares. La versión Ultimate. La versión Ghost. Ha tenido un cambio de 11.52. Menor precio 21. Mayor 74 dólares. Y lo que viene a ser. Precio promedio 30 dólares. Hay una diferencia casi un dólar. Entre la Ghost y la Ultimate. Ya dependerá de cuál quieras usar. Pero este dragón ha subido. Y es bastante útil. Tal vez en la siguiente expansión. Veamos su nueva versión. ¿No? El Crystal Wind Dragon. Y para mí ha sido. En lo que estoy probando. En My Shansi. Útil. Espaneas todo. Y proteges casi todos. Tus monstruos. Con efectos de monstruos. Con el mismo. Te obligas a que se lo bajen. Con alguna mágica o trampa. Es bastante espeso. Eso sí. Y ahora que no usan mucho Rayeki. Y te da. Como una ventaja. De cuando estaba abajo en el duelo. Espero chicos. Que les haya gustado. Este Most Wanted. Espero terminar también. La edición del video. De lo Aiza. Junto con el Most Wanted. Y espero que ustedes. Le den like al video. Suscríbanse al canal. Y también compartan. Lo que viene a ser. El Most Wanted. En sus redes sociales. Me despido. Juan José Daniel. El team. El team de Carloncho. Ready for oil. Hasta luego.